Oración a la Divina Providencia por los hijos que no encuentran trabajo. Yo soy el Padre Sergio y esta es mi parroquia digital. Antes que nada, te sugiero que esta oración la hagas todos los días, durante un mes completo. Vamos a pedirle a la Divina Providencia con esta oración. Incluso si tus hijos se encuentran trabajo, tú sigue haciendo esta oración durante un mes completo en agradecimiento. Verás que la Divina Providencia le va a ayudar a tus hijos. Amén. Ahora sí, vamos a por comenzar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Divina Providencia, Padre, Hijo y Espíritu Santo, tú que siempre ayudas a todos aquellos que te invocan fervientes. En estos momentos te invoco yo, pero por mis hijos. Te suplico que los acompañes con tu bendición. Tú sabes que ellos dan lo mejor posible para seguir adelante y cuidar a sus familias. Pero las cosas en este mundo no están fáciles. Tú sabes que hay mucha carestía, que hay muchas dificultades. Por eso, Divina Providencia, ayuda por favor a mis hijos, te lo suplico, para que puedan en estos momentos salir de la situación financiera en la que se encuentran. Te suplico, oh Divina Providencia, que me ayudes para que encuentren trabajo. Que me ayudes, te lo suplico, para que puedan superar esta racha de desempleo que tienen. Ellos son jóvenes, pero sabes, divina providencia que necesitan el dinero. Por eso, acompáñalos. Sobre todo, concédeles la santa luz que proviene del cielo, para que puedan tocar las puertas y que éstas sean abiertas, para que las personas los acompañen, para que les muestren el camino que tienen que seguir para encontrar un buen trabajo. Ayuda a los Dios Todopoderoso Providente, para que encuentren un trabajo. No solamente un empleo, sino un lugar en donde puedan ganar lo suficiente para que no les falte nada y que se sientan felices, que se sientan plenos. Porque lamentablemente también los trabajos para los jóvenes son mal pagados y también las condiciones laborales no siempre son favorables para su felicidad. Por eso, Divina Providencia, ayúdate, lo suplico, a mis hijos, para que encuentren una empresa adecuada y de esa manera puedan estar felices y tranquilos. Oh Divina Providencia, cuida por favor de mis hijos. En tus manos los pongo. Acompáñalos y bendícelos con el poder del cielo, para que de esa manera haya personas que se atrevan a confiar en ellos. Qué difícil es encontrar un buen empleo sin experiencia, pero qué difícil es que alguien confíe y que les den la experiencia que necesitan. Por eso, ilumina por favor a muchas personas para que se den cuenta del valor que tiene mi hijo, mi hija, y de esa manera se atrevan a darle trabajo y se den cuenta que es una muy buena persona, un excelente trabajador, alguien de confianza, que amerita ser tratado bien, que amerita que le den confianza, que amerita muchas cosas bonitas. Por eso, Divina Providencia, ilumina por favor la mente de todas las personas que contratan para que de esa manera ayuden a mi hijo. Te pido también que le concedas a mi hijo mucha fortaleza espiritual. Cuando no se encuentra trabajo, es muy fácil caer en el desánimo. Por eso, ayuda a mi hijo por favor para que no se sienta desanimado y a pesar de las turbulencias pueda confiar plenamente en que todo estará bien y que no se desanime. Que siga adelante a pesar de las dificultades y de esa manera encuentre el trabajo tan deseado que necesita. Ayúdale Divina Providencia para que a pesar de las dificultades pueda descubrir que va a encontrar un buen trabajo, que no hay razón para ponerse nervioso, que no hay razón para tirar la toalla, sino al contrario, que tiene que continuar con muchísima fe y con gran confianza. Te suplico, Divina Providencia, que lo ilumines también para que no se deje engañar ante las ilusiones, ante las tentaciones del dinero fácil. Que mi hijo, a pesar de la necesidad, no caiga en la trampa del enemigo que nos invita a tener dinero de maneras que no son correctas y santas. Por eso, Divina Providencia, ayuda por favor a mi hijo siempre para que él descubra que cosas bonitas van a pasar y que no hay ninguna razón para venderle el alma al diablo, sino al contrario, que hay mucha esperanza que lo mejor está por venir, que tenga fe y tranquilidad y que cosas hermosas van a suceder en su caminar. Te suplico que se derrame tu santa luz sobre él para que cuando vaya a tener entrevistas de trabajo pueda responder adecuadamente y de esa manera se den cuenta del valor que tiene mi hijo y lo aprovechen. Ayúdalo porque hay momentos en que se pone muy nervioso, en que siente que todo le va a salir mal y comienza a responder incorrectamente. Por eso, Divina Providencia, ayúdale te lo suplico para que tenga tu santa luz y cuando vaya a ser entrevistado pueda responder naturalmente. Ilumínalo ante las preguntas más difíciles y sobre todo, ablanda, suaviza, haz un corazón compasivo el de aquellos entrevistadores para que tengan compasión de mi hijo. Y de esa manera no sean tan estrictos en las preguntas, sino al contrario, que se esfuercen por apoyarle. Oh Divina Providencia, te suplico por favor que mi hijo tenga fortaleza y que no se canse de buscar empleo, que no le pase como a tantos jóvenes que después de buscar un año, dos años empleo, terminaron trabajando en algo para lo cual no se prepararon porque se desanimaron o porque simplemente no tenían más esperanza. Ayuda a mi hijo para que esto no pase con él, sino al contrario, que se llene de mucha fortaleza espiritual y que siga adelante. Tú nos dijiste, Dios, que nunca debemos de rendirnos, que tenemos que luchar todos los días para alcanzar cosas hermosas. Por eso, Divina Providencia, ayúdanos, te lo suplico, con todo el corazón y que mi hijo no se desanime, que todas las puertas que él toque sean puertas de trabajo y de esperanza, y que una vez que obtenga el empleo, no se olvide de ti. Que mi hijo sea una persona agradecida para contigo, que vaya siempre a la Santa Misa, que se dé cuenta que tú le ayudaste a conseguir un empleo, una vida estable y que por lo tanto tiene que vivir en gratitud. Oh Divina Providencia, ayuda por favor a que mi hijo todos los días se acerque a ti en las buenas y en las malas. Y de mi parte, en agradecimiento por el trabajo que le vas a dar a mi hijo, Divina Providencia, me comprometo a hacer esta oración durante un mes completo. Gracias Divina Providencia, sé que nunca desatiendes las oraciones de todos los que a ti acuden. Acompaña a mi hijo hasta que encuentre un buen empleo y que no se desanime, que sea muy feliz con el trabajo que tú le vas a dar y de esa manera alcance cosas increíbles en esta vida. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Divina Providencia, ayuda por favor a mi hijo para que pronto estés sonriendo al encontrar un trabajo maravilloso, fruto de tu intercesión. Amén. ¡Qué bueno es darte gracias, Señor! Especialmente yo le quiero dar gracias por todos ustedes que siempre escuchan los evangelios y mis videos. Que Dios me los bendizca abundantemente en retribución para todos ustedes por todo el bien que me hacen. Les prometo rezar mucho por sus familias, especialmente por sus hijos. Ánimo, la vida junto a Dios es maravillosa. Nunca me canso de decirlo. Ojalá, y tú también repitas conmigo, la vida junto a Dios es fantástica. A ver, repite que no te escucho. La vida junto a Dios es fantástica. Que el Señor te bendizca. Te mando un abrazo lleno de cariño. No se te olvide regalarme un me gusta, pero sobre todo, no se te olvide ofrecer un ave María por mí. Amén.